Claro compadre, ¿qué más da para mi compadre? Vamos a enviarle qué más da también pues Para seguir con más Se llama ¿qué más da compadre? Ahí le va Él dice ¿Qué más da para creerse un beso aquí, un beso allá? Son la lluvia o las estrellas que mandan Una canción, un acordeón, un bananquial Un río, el bosque, una montaña, un musical ¿Qué más da para soñar cualquier paseaje o la ciudad? La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar Sea un lunes o el domingo, qué maldad Lo importante en la vida es amar Como la tierra, querer nada cual ¿Qué más da, qué más da, qué más da? ¿Qué más da para creerse un beso aquí, un beso allá? La primavera o el verano junto al mar Una canción, un acordeón, un bananquial El río, el bosque, una montaña, un legal ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano junto al mar Una canción, un acordeón, un bananquial Que sea un lunes o un domingo, qué maldad Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da, qué más da, qué más da, qué más da Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da, qué más da, qué más da ¿Qué más da, qué más da, qué más da, qué más da ¿Qué más da, qué más da, qué más da, qué más da